Buenas tardes, estamos en directo para Punto del Fútbol, para Latinoamérica, estamos haciendo una valoración de la Primera División y sus impresiones de este partido, parece un 3 a 0 contundente por parte del Barça, pero fue un partido bastante complicado para el equipo. Sí, bueno, es difícil explicar un resultado así cuando creo que el equipo local no ha hecho tantas cosas para merecer ese resultado tan ajustado. Creo que hoy hemos intentado tener un planteamiento arriesgado, con situaciones donde queríamos ir a apretar alto, sabiendo del manejo que tenía el rival, como ha demostrado, y creo que prácticamente durante todo el partido, con excepciones, hemos estado realmente bien. Luego, el poder analizar los tres goles en un resbalón, un gol en propia puerta y un tercer gol en esa situación de fallo de error en salida de balón, pues es la realidad. Y si a eso sumamos el acierto que ha tenido el portero rival en hasta cinco ocasiones de paradas realmente increíbles, pues es quizá por donde viene un poco la explicación de ese resultado. De locos Arnautenas, ¿verdad? Bueno, creo que ha estado especialmente bien, ¿no? En alguna situación realmente complicada y de ahí que haya impedido que hayamos hecho ningún gol, ¿no? En situaciones realmente claras, con buenos remates y excelentes paradas. ¿Cuál es el objetivo ahora de la sociedad deportiva Loroñes? Bueno, yo creo que el objetivo no valía mucho. La hoja de ruta es la misma, tenemos que seguir compitiendo. Ya habíamos adelantado que independientemente de lo que pasara en estos últimos partidos, el equipo no le iba a perder la cara a la competición y íbamos a ser ambiciosos para intentar llegar hasta donde nos dé. Hoy creo que en líneas generales hemos hecho un partido de penos a más. En el primer tiempo hemos estado demasiado fallones, con demasiadas imprecisiones con varón, cosa impropia nuestra, pero entiendo que el rival también lo ha hecho realmente bien en esas situaciones defensivas. Y luego quizá en el segundo tiempo se ha visto más lo que es la sociedad deportiva Loroñes, ¿no? Ahí en ese segundo tiempo te diría que incluso me voy contento del rendimiento y de la imagen que ha dado el equipo. Creo que los tres goles, como he dicho antes, son tres errores puntuales en accidentes desafortunados. Y creo que la actuación del portero, en este caso, de Tenas, pues es la que ha sido decisiva para que no pudiéramos entrar en ningún momento en el partido. La cuota de fatalidad se agota aquí en Johan Kuy porque es imposible que pasen tantas cosas encontradas para un equipo. Bueno, ha habido situaciones que hemos intentado arreglar durante el partido. Creo que en general hemos estado bastante bien en la presión, con un trabajo enorme por parte de la gente de arriba. Y luego en el segundo tiempo, como te he dicho, pues en esa mejora con valor creo que hemos sido merecedores de otro tipo de resultado, ¿no? Pero al final lo que cuenta es el acierto. Ellos han hecho tres goles de la manera que hayan hecho, pero son tres. Y nosotros por una cosa o por otra no hemos sido capaces de hacerlo.